La Pasión de Nuestro Señor Que comenzamos hoy miércoles santo Con la representación de la última cena Y del perdimiento de Nuestro Señor Que sea de crecimiento espiritual Para todos nosotros La Pasión de Nuestro Señor La Pasión de Nuestro Señor La Pasión de Nuestro Señor Yo me comprometo a entregar A los dos ladrones Más temibles de Palestina Que son ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzaré con ese reptil, en el segundo vestíbulo. 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 Comenzaré con ese reptil. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es útil que te atreven de defender! ¡Mirad a los abogados! ¡Es inútil la resistencia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me has vendido, Lima! ¡Ja, ja, ja! ¡No he sido él! ¡Si lo he sido yo! ¡Eres muy grato ir al Golgota! ¡Acompañado de tan viejos amigos! ¡Eres un maldito! ¡Oye, eres un maldito! ¡Máteme, maldito! ¡Máteme! ¡Máteme, maldito! ¡Eres un maldito traidor, Dimas! ¡Me vendiste! ¡Ya no soy ningún traidor! ¡Ahí lo tienes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Furiremos juntos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se ha perdido la noche, Marco! Por cierto, teniendo estos tres murciélagos en la Torre Anthony, a la esquina podrá viajar en paz y sus habitantes dormir tranquilos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pájaro vivo puede volar! ¡Pero pájaro muerto! ¡Yo no vuelo más! ¡Tienes razón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué me traicionaste, Dimasas? ¡La cruz es el mejor calabozo! ¡No! ¡Sánche bolsa! ¿Por qué me traicionaste, maldito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No voy a morir solo! ¡No voy a morir solo! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué vamos a volver la mejor banda de Palestina? ¡Ja, ja, ja! ¡Para acabar con esto, malditos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditos ladrones! ¡Vamos! 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 ¡Yo no quiero ir a la casa! ¡Vamos! 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 ¿No te has dado cuenta que María solo se la pasa contemplándote y no me ayudan los seres de la casa, pues dile que me ayuden? Mucho te preocupas por las cosas materiales, María ha escogido lo mejor, ella está preparándose para ir a la remuneración, no te preocupes. ¿Está bien? Ven mujer, acércate, no tengas miedo, acércate mujer. ¿Qué es esa pecadora? ¿Por qué traes a esa mujer aquí? ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Mi querido maestro! ¿Una pecadora? ¿Qué hace? No sé por qué en la región, yo ni qué clase le hace. ¡Maestro! ¿Cuál es tu propieta? Mira a esa clase, mujer es esa. Simón, cuando entré a tu casa, no me abresiste agua para lavarme los pies. Sin embargo, María no ha dejado de llorar. Como ves, con tu llanto, mira, se te ha lavado los pies y sus cabellos se los ha cejado. Llegué a tu casa y no me diste el viernes o la bienvenida. Señor Virgo María, mira, me ha alzado los pies. Llegué a tu casa y no me perturbaste con el aceite perturbado. Señor Virgo María, ella ha escondido uno de los mejores y verdades. Y no ha derramado su río. Por eso te digo. Porque el que mucho ama, mucho se le perdona. Y a María se le ha perdonado mucho. Porque mucho ha amado. ¿Para qué tanto de noche, en un perfume tan caro, pudiéndolo vender en 300 denarios y así repartirlo a los pobres? ¿Por qué molesta esta mujer? Lo que esta mujer ha hecho conmigo es una buena obra. Ha preparado mi entierro. Y yo les aseguro que son muchos pecados que son. Muchísimos con su amor se les han perdonado. Donde quiera que se procura con la buena nueva, en todo el mundo se hablará de esta mujer, por lo que ella acaba de hacer. ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡No pegas más! ¡Sí, maestro! ¡Vayamos! ¡belen… Especarnos… ¡nius amigos! ¡Nazaro, maria y la verdad! ¡Názaro, muchas gracias por tu asistencia! ¡Vamos!, ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos armaz! Pedro, Juan, venís conmigo, sí maestro, les recomiendo que vayan y pase por el tarjetillo de Caipás, ahí verán a un hombre llenando un cántaro de agua, a él seguidle, cuando llegue a su casa, decirle a mi parte que le diga a su maestro que dónde es el lugar donde está preparada para celebrar que nacera uno comisador. Sí maestro, así lo haremos. 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 Sí maestro, ti maestro. Sí maestro. Yo no le doy mi palabra. Ese maestro, eso a mi no me basta. Tu eres tu discípulo y cualquiera de ellos se dejaría consumir por él. todos, menos yo por eso vengo a decirte que me lo salga bien y tendré guacitud pues bien pide quiero 30 monedas de plata ¿vos parece mucho? ¿estás pedido el precio de un esclavo? voy a preguntarle a mi abueli y enseguida con contexto que el maestro vaya a preguntar ¿dónde se va a celebrar la cena de Pascua? que le digas a los discípulos que se acerquen está lista acérquense gracias buenos hombres quiero estar por aquí nos ha mandado el maestro a preguntar ¿dónde va a celebrar la cena de Pascua de esta noche? oh, va a estar conmigo el maestro si es felicitado pasen no sé ya ven que él nos habla con muchas parábolas pero cada cosa pero cada cosa tiene su significado solamente él nos habla se veía la cosa ¿cá? se ve muy cántico será el cansancio de que lo gobia estos días Hemos caminado bastante y, la verdad, yo siento que es por eso. ¿Se acuerdan cuando ocurrió aquel leproso? Buenos hombres. Pásenlo. Estás estresado. Muy bien, gracias. Pasemos hermanos. Quiero reconocerte, tú eres Pedro. Así te puso el maestro y eras Simón antes. Eres Simón. Maestro me puso Pedro. Pásenlo. Sí, me puso. Pásenlo en su casa. Gracias. Pues yo me considero como el mejor pescador. ¿Cómo estás teniendo, señor? Pues igual, yo también lo pesqué mucho, pero los vendía a muy buen precio, hermano. Lo único que me importa es la ganancia de las pescas. Ay, Judas, tú siempre con el dinero. Ha de querer, Judas, el dinero para ayudar a los pobres. Ya ven que es el encargado de las finanzas. ¿Puedes saber que lo utilizo para eso? Yo me siento el más privilegiado de todos ustedes. Porque yo me tocó ver el primer milagro de las bodas de Camero. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ahí? Cómo se estaba cerrando la boda, salto el mal niño. Señor Santa María. Que la paz sea con ustedes, Saludos. Que la paz sea con ustedes, hermano. Que la paz sea con ustedes, hermano, maestro. Gracias, hermano. Agradezco. En verdad, en verdad les deseo muchísimo celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer y bien les aseguro que ya me volví a celebrar con ustedes hasta que sea la verdadera y perfecta Pascua en el reino de mi Padre celebramos estos hermanos la Sala está formada para salirse el Señor del canado ahora se mueve el panadero y ya está de salida ya está de salida el Señor del canado el Señor del canado y 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 Esperen, algo nos va a enseñar el maestro. No tengo idea. Nosotros no queremos que el maestro haga esto con nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el maestro? No nos permitía que haga eso. Ha de ser alguna de sus muchas enseñanzas que nos ha dado. ¿Qué es lo que está haciendo el maestro? 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 ¡Gracias! ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? No maestro. ¿Ustedes me llaman el Maestro y el Señor? Y dicen verdad, si lo soy. Y si yo siendo el Maestro y el Señor, que se han lavado todos ustedes los pies, la mayor razón es el desabazo de los pies no son los de los otros. De verdad les digo que ciego no es más que tu Señor, y el enviado es mayor que aquel que lo envía. Ustedes conocen todas estas cosas, felices y las pueden de práctica. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero a todos, de este cambio, es el cambio de mi sangre, sangre de la Alianza de Nueva Testamento, va a ser derramada por la muchedumbre para el perdón de sus pecados. Yo estoy seguro, ya no volveré a beber del jugo y de la uva, hasta que sea la verdad de la vida, en el reino de mi padre, hagan esto, para que me recuerde. ¿Qué enseñanza nos quiere decir ahora con esto? No sé, no le entiendo por qué el maestro está hablando de esa manera. Hace 10 minutos, pensativo el maestro. Ahora toca irme, por el camino que fue atrasado desde antes. La verdad de ustedes, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar esta noche, va a levantar para él una vez nacida. ¿Seré yo maestro? ¿O yo maestro? ¿Acaso soy ese hombre del que tú hablas maestro? ¿Seré yo este desgraciado maestro que te voy a entregar? ¿Por ventura seré ese desgraciado maestro? ¿Acaso seré yo este desgraciado maestro? Maestro, amado maestro, ¿Acaso caerá en mí tan inmensa desgraciado? Tú no, no eres, maestro. Aquel, el que mete su mama conmigo en el niño plato que yo, es ese el que me te carajo. Puesto que todos te creen un maestro, dinos quién es ese perdón. ¿A quién yo lleve este pedazo de pan? ¿Ese que tienes que ver? ¿Ese él será? ¿Ese será el que venerá a su maestro? ¿Por desventura seré yo ese desgraciado maestro? Tú lo has dicho, amigo, que no has. Anda, ya lo que tienes que hacer, ya lo pronto. ¿A dónde refieres? Va a comprar los víveres, ya ves que es el encargado del dinero. Pues bien, ahora toca irme al padre. Ustedes, si creen en mí, harán a ti las cosas que yo hago, y aún harán cosas mayores. Y así el padre será lo indicado en su hijo. O no te cae, aguantanos, sino que yo siempre estaré con ustedes. Si ustedes de verdad me aman, guardarán mis mandamientos. Y mi padre amará al que me ame. Y juntos vendremos y no nos traemos ante el que me ama. Y así todos seremos juntos con el padre, juntos conmigo. Todos seremos uno solo. Recuerden que mi padre está en mí, y yo estoy en ustedes. Y si ustedes están conmigo, yo les enseñé en el camino, así el de llegar al padre. Maestro, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Vale? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me siga a mí, tendrá vida entera. Recuerden, mi padre y yo somos uno. Y ustedes estarán conmigo. Siempre compartiremos la misma. El orden. Maestro, entonces muéstranos al padre, y con eso nos rasta. Felipe, amigo Felipe, tanto tiempo que han andado conmigo, y no conocen al padre. Pues el que me dé a mí, le da al padre. Porque mi padre y yo somos uno solo. Todo lo que yo hago, lo hago a voluntad de mi padre. Ahora entiendo. Mi padre y yo nos queremos, y todos llegan a la voluntad de mi padre. Lo tenemos, y nos montaremos ante él. Y juntos volveremos al padre. Yo me voy. Y dentro de poco el mundo ya no me verá. Pero ustedes me verán. Porque yo vivo. Y ustedes me verán, vivirán también. Ustedes de verdad me aman. Guardarán mis mandamientos. Y mi padre los amará a ustedes. Señor, ¿por qué te vas? A donde yo voy, Pedro, tú no puedes, no me puedes seguir ahora. Ya me seguirás después. ¿Por qué no puedo seguirte yo, maestro, si doy la vida por ti? Que tú darás la vida por mí, Pedro. Sí, maestro. No, Pedro. Yo te aseguro, y antes de que canta el gallo, tú me habás negado tres veces. La paz, yo les dejo y la paz yo les doy. No se duro en nuestros corazones, mis acobardos. Esta noche, padecerán por mí. Porque el escrito está, veniré al pastor, y se discanelarán las ovejas de solemaño. Yo moriré, pero luego vendré, iré delante de todos ustedes, y yo me estaré en camino, hacia Galilea, hacia donde deben dar enseñanzas, de todo lo que les voy a transmitir. vayamos, que la hora se acepta. ¿Quién me lo sacaba? Max Todavali, Mateo, Navás, Elíto, Buda, seguidme todos. Madre, ¿a quién estabas, Madre? Hijo, queríamos verte. Los apóstoles, en cuyos corazones vivía rica y poderosa la fe, guardaban silencio sobre algunas cosas que aún no comprendían. Ustedes, esperadme aquí. Pedro, Santiago, Juan, síganme. Esperadme aquí. Que nos vengas, Maestro. Me voy a enseñar a orarme. Cierto una tristeza de muerte. Manténganse en oración. Síganme. Por lo que esté en la oración de la gente que me quiere to�� Kill. Síganme. Sí, lo renunco. Ayúdame. Buenas noches. Perdón, ¿es cierto? Síganme. ¿Qué caras, Dee? Ya, oye. ¿Qué caras? No? Síganme. ¿Qué caras, Dee? ¿Qué caras y embate, verla? En miacam, ¿y qué caras y embate? Padre, Padre mío, dispuesto es tuya sacrificio, padezca yo, cómelo sobre mi cuerpo y nacen los santos en pedazos, si esta es tu santa voluntad. Hágase, como en verdad ya lo hago, si esta es tu voluntad, Padre mío, 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 Salvador, por segunda vez vengo a ofrecerte mi protección, tu hora se aproxima. ¿Estás resuelto a morir por salvar las iniquidades del género humano? Claro, sí. ¿A qué le dirí? Mi sangre purificará género humano y mi cruz será la llave de redención. ¿Vas a echar sobre tus hombros? Dime, quefando, ¿está bien? Sí. Déjanos, déjanos solos con lo que tengan. El que por sí busca el mal, nadie debe quejarse. Pero tú, ¿por qué los ayudas? ¿Por qué los perdonas? ¿Por qué los perdonas? Salga de Jerusalén, pues de un nuevo grito de él, almarían mil gracias para defenderlo. Escucha la sangrienta historia de esa raza que quiere salvar tu sangre inocente. Y dime después, si es digno de tan heroico sacrificio. Después del alevoso asesinato de Caín, crucemos sin detenernos, por un inmenso mar de sangre que cubre las gigantescas olas del diluvio universal. Siguiendo con la historia del pueblo elegido por Dios, nos encontramos con el incesto de las hijas de Lot, con la rabia de Esaú para con su hermano Jacó, con la atroz perfidia de Simeón y de Bí en la infame venta del casto José. El ruido, el ruido de las cadenas, los lamentos de dolor, no cesan nunca. A Don Iveset, corta los pies y las manos a 50 señores y los ata debajo de su mesa, diciendo que aquellos lamentos le ayudaban a hacer la digestión. Salina, modelo de perfidia, vete a su esposo, Sansón. Elir, pierde a Israel por su torpeza. Saúl, es devorado por la envidia. David, ¿qué tanto quisiste? No manda a matar a su amigo, el general Urias el Eteo, para quedarse con su mujer. Atalía, de huella, los primogénitos de Judá. Amán, es incestuoso, Absalot traidor y Adonais fratricida. Salomón, su padre, llora amargamente los últimos años de su vida, la perfidia de sus hijos. Detrás del rey poeta, siguen en Israel 19 tigres con la frente coronada. La tierra se enrojece con la sangre de las víctimas. El pueblo se empobrece con la codicia de sus tiranos y la virtud. La virtud, oye, avergonzada de la nación elegida. El estandarte vencedor de Pompeyo recorre las tribus, saqueando a los indefensos descendientes de Jacob. Y por último, Herodes el Grande cae sobre Israel como un azote. Su terrible cuchilla nada respeta. La sangre corre hasta en su mismo palacio y la de sus mujeres y sus hijos se mezcla con la de los inocentes velenitas y la de su oprimido pueblo. El mismo templo de Sion se mancha con la de Justo Zacarías. Con la tuya, oh Jesús, se manchará en breve la cumbre del Gólgota. Y por esa raza de incestuosos, de fratricidas, de verdugos y asesinos. ¿Vas a sacrificarte? ¿Vas a sacrificarte? Pues qué, para convencerte, no te bastan los crímenes célebres que ha perpetrado esa raza maldita que quieres salvar. Escucha, Dios me concede tres horas para ponerte a prueba. Corto espacio, por cierto. Para recordarte las infamias del hombre, se necesitarían mil días por sus noches. Pero aprovecharé el tiempo. ¿Ya has oído en extracto la historia criminal del pueblo preinlecto? Perfecto, ahora te iré revelando la aventura, la de cuantos países. Cambices, ciego por la ambición, sepultó un inmenso ejército en los desiertos arenosos de África. Alejandro, en el Asia, derrota a Darío, pero el puñal de beso, su vasallo, corta el hilo de su existencia. Si dirigen los ojos a la moderna República de Roma, te hallarás sangre. Como en todas partes, Rómulo mata a su hermano Remo. Numa Pompilio, siendo un farsante, se hace adorar por su pueblo. Tulio Postilio, más que hombre, es un lobo carnicero que ensancha las fronteras de Italia. Tarquino Prisco, añade doce pueblos a la República y muere a mano de sus hijos. Mario y Sila, con sus tablas de proscripción, derraman tanta sangre por las calles de Roma, que el Tiber se desborda de sus márgenes. Julio César, muere a manos de Bruto, el más querido de sus amigos. Y Tiberio, el señor de Roma, manda a crucificar a las madres por el solo delito de haber llorado la muerte de sus hijos. El plazo va a terminar. Nada quiero decirte de Anteno, que edificó una pirámide con los cráneos de los extranjeros que cruzaban sus tierras. Ni de Manasés, que hizo aserrar por la mitad al profeta, que hace cerca de nueve siglos, profetizó la dolorosa muerte que te estén. ¿Y no desprecias a esa raza? No, moriré por ella. ¿Perdonas a los mismos que te van a matar? Sí. Legión, legión. Se sacrificará, se transformará en palabra, en vino y en hostia, consagrado. Por los sacerdotes de su iglesia, que sus fieles conmulgarán. Pero ahora, trabajemos para que la humanidad no logre sus gracias. ¡Gajanos! 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 No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No había visto en el mundo, pero a cambio de su muerte sabe salvar el género humano. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. No hemos podido orar ni siquiera un momento dormido. Y ustedes con espadas lanzan espadas a detenirlo altamente. ¿Cuántas veces estuve con ustedes hablándoles en el templo y no me prendisteis? Pero es necesario que suceda todo esto para que se cumplan las pagadas escrituras. . . . ¡Pues le atraves! ¡Ano, calme a ese leco! Que no molesten con lo cerápa, que sí lo respira a nuestro lector. ¡O siete, Nazis! ¡Vamos! 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 ¡Y le vamos a pegar a tomar! ¡Aún el que merece! ¡Aquí es el que merece! ¡Ese falso profeta merece un buen vacío! ¡Eso, como! ¡Eso, como! ¡Eso, como! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y eres tú! ¡Jesús de Nazaret! ¡Tú! ¡Un miserable! ¡Y tu Diosero! ¡Ese mentira! ¡Tanta audacia! ¡En un solo hombre! ¡Aquí estamos! ¡Al Mesías! ¿El que se titula? ¡No hay de acudea! ¡El que busca! ¡Que atropella estas leyes! ¡El que los llama! a salir víbora. Y eres tú el que quiere cambiar el orden de las cosas. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Habla. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Preguntarle más bien a todos aquellos que he enseñado y ganando el orden de las cosas. Ellos te lo sabrán decir. Por eso no cambian. ¿Con qué autoridad le hablas así? A mí los te amo. Llévalo. Llévalo a la casa de Caipás. Allá está reunido el tribunal y todos los que lo acusan. Yo no quiero ver que mi presencia esté miserable. Llévalo. Vamos. Llévalo. Llévalo. ¡Vamos! 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 Es un hipócrita ¡O estamos! ¡Vamos! ¡Es un hipócrita! ¡Es un falso propietario! ¡Eso es! ¡Puáquenle a nuestro rey! ¡Puáquenle a nuestro rey! ¡Selastrición a él! ¡Requemos a que sentimos a que también to! ¡Wajajajajaja! ¡Acharcadme! ¡Dese emboscador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, me va a ser profeta! ¡Respóndeme si te invierte! ¡A la mano! ¡A ver! ¡Halo como la hacías en la Tsegnagoga en Galilea! ¡Detesto los vóquitas! ¡¿Qué haas?! ¡Requame! ¡Está acusada! ¡Voló condenado! ¡Mando a tus servidores! ¡Le respeten! ¡Y la desaten! ¡Le acusada el derecho! ¡De defenderse! ¡Con libertad! ¡De lo contrario! ¡De lo contrario! ¡De lo contrario! ¡Esta noche! ¡Será huyera! ¡Bajo los tres! ¡Tres inmiserables! ¡Vamos! 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 destruye el templo en tres días, y en tres días lo vuelve a reedificar, como lo ves, es una mentira, es una blasfemia, 46 años hemos llevado en la construcción de ese templo, este miserable dice que en tres días lo destruye, y lo vuelve a construir, es una mentira, es un alborotador, es un falso, Caifás, yo lo he visto curada en sábados, y como tú sabes, eso va contra las leyes, es un falso, es una hipócrita, no responde nada, a lo que esos atestiguan ante ti. ¡Deviéndate! 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 En el nombre de Dios te pido, que me digas si en verdad eres el Cristo el hijo de Dios vivo si lo soy vas a vivir desde las nubes del cielo ambras hermano que necesidad tenemos ya el testigo ustedes mismos habéis oído la blasfemia ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¡échale a la cárcel! ¡échale a la cárcel! ¡se es justo o injusto! ¡este hombre tiene que morir! ¿para qué perdonarle por tanto tiempo? ¡condenarle de una vez! ¡perdón! ¡debemos de estorrar a este mobucador! ¡sale guardia! ¡y yo te entrego a ese rey! ¡contenle como se merece! ¡ah! ¡ah! ¡h! ¡h! ¡Gracias! 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 ¿Os ha dicho? ¡Os entregó a este rey! ¡Tratarle como se merece! ¡Vamos a tratarle como se merece! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Santo Rey! ¡Sefiéndate! ¡Gracias! ¡Está bien un ratito! ¡Se deja conmigo! ¡Vamos, Santo Rey! ¡No puede ser que hay nada por ti! ¡Dónde están los súbitos para que se dure! ¡Vamos, Santo Rey! ¡Ahí está el rey! ¡Vamos, Santo Rey! ¡Espiéndete! 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 ¡Espiéndete, Dios! ¡Porque no hace nada! ¡Defiéndote! ¡Vamos! ¡Vamos, Santo Rey! ¡Que se estira las armas! ¡Jajajajaja! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡No que eres el Hijo de Dios! ¡Llama a los ángeles para que te desciendan! ¡Jajajajaja! ¡Ustedes creen eso! ¡Vamos, Santo Rey! ¡Vamos, Santo Rey! ¡Espiéndete! ¡Llevántate! ¡Vamos! ¡Si en verdad es el Hijo de Dios! ¡Hadme un milagro! ¡Hadme rico! ¡Espiéndete! ¿Cuánto me haces? ¡Paquito! ¡Vamos! ¿Cómo se va a mercantilizar gestos? ¡Siéntate! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos! ¡Vierna, macho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque tiende que no quiere reír! ¡Sálvate! ¡Vamos! 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 ¡Si tú piensas que resucitan muertos y curas endemoniados, ¿por qué no puedes hacer nada por ti, maldito? ¡Vamos! ¡No puedes hacer nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guardia! ¡Acerquenme al reo! Aún es muy temprano para despertar al gobernador. Esperemos al amanecer para que la luz del alba alumbre el rostro del deo y del juez. Mientras tanto, encerrarle para que el pueblo le desprecie como lo que es un miserable. ¡Llévatelo! ¡No! ¡Estoy sanado! ¡Guócrita galileo! ¡Hanzo profeta! ¡¡Vamos! ¡Evántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manda tus ángeles para que te ayuden! ¡! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡AY! ¡TE PEXO A TU REN! ¡Nuestro rey es esta! ¡Solo hay residuos de este profeta! ¡Es un falso profeta! ¡Un educador! ¡Es un brujo! ¡Un brujo! ¡Un hechicero! ¡Un falso profeta! ¡No se puede defender! ¡Se mandan a sus ángeles! ¡Aquí te desalguen los gusanos! ¿Tampoco no te puedes defender todo el mundo? ¡No se mandan a sus ángeles! ¡Vamos, seguid a su rey! ¡Nuestro rey es el César! ¡No se puede defenderse solo! ¡Este sí es un rey! ¡A los rey de los cedrosos! ¡Josabas, cabrosos! ¡Esto es un rojo! ¡Un brujo! ¡Andá! ¡Alto! ¡Ya no se larga! ¡Andá trae leña! ¡Ey tú! ¡Andá trae leña para los palacos! ¡Ok! ¡Infrírate! ¡Iduérgame! ¡Pautisto ser los pengadores! ¡A los vecinos! ¡Esto es de hecho! ¡Vos entrego a ese rey! ¡Gracias! ¡Gracias! Sus servidores se portan bien. Esta postura romana va a llegar a Israel. Que la legión le celebre a la subida de un emperado. Ahí tenés a vuestro rey. Vuestro rey es el rey. Era el rey de los gozados. Era el rey de los gozados. Un nuevo trono. Un nuevo rey. La cárcel se merece la cárcel. Creo que se merece la cárcel en los gozados. Mira, esta mierda se apulenta. Para mí, la cárcel se ponen. En la cárcel de las calles. Hola. Hola. ¡Soldados! ¡Ese es uno de los hombres que andaba Juan Jesús en Nazareno! ¿Por qué niegas que la conoces? ¡Rebeca tiene razón! ¡Y eres tú! ¡Galileo como él! ¡Te hemos oído en el templo! ¡Oyendo sus patañas! ¡Ya te he dicho que yo no lo conozco! ¡Que Dios de nosotros los antepasados! ¡No le dios a mis súplicas! ¡Si he tenido tratos con ese Galileo que dice! ¡Ayúdame! ¡Ahí está el presidente! ¡Ahi está el nuevo rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Si ahora está el falso rey, luce como los reyes del teatro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, yo soy Pedro, participando, en el color que tú sos, en el verdadero planeta. Quiero que usted le den, de nuestra salud de la cultura, que ha acionado por nuestro pueblo guarda, el delegado de mi maestro, ahora lo he recibido, le adoro, te lo quiero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese grupo sigue haciendo chicería! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Salud, por el rey de los gusanos. ¡Hanle a sus ángeles para que le ayuden! ¡Ay, tenés a vuestro rey! ¡Vuestro rey en el cepa! ¡Salud, falso rey! Hijo! ¡Hijo de mi alma! Madre, desde esta separación, siempre has estado conmigo y llevado a mi corazón. Y aquí, el fruto de los empañas, deberás disfrutar y encargarme para los hombres. Gracias. 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 Hijo, hijo de mi alma. Vamos, madre. Vamos. Hijo mío. Gracias. 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 Gracias.